Sosimo, que compartan esto que registra la historia en estos pueblos y que hoy regresa los reflectores por la resolución. Sí, y decirte también algo, Vicente, en ese momento prácticamente nadie cubriendo este tipo de información. ¿Por qué? Por un asunto de racismo, porque son indígenas, porque son pobres, porque de ahí no se va a obtener ningún tipo de beneficio económico. ¿Cuántos medios cubriendo? Sí, entre comillas, cubriendo, porque lo cubrieron superficialmente los medios corporativos, el narcotráfico. Oro molido para muchos de estos medios de comunicación, este tipo de imágenes, si fueran del narcotráfico. Pero en este caso son de comunidades indígenas que en ese momento estaban demandando y hoy lo siguen demandando. Es simple y sencillamente autonomía. Déjenos a nosotros, saquen las manos de esta región y déjenos a nosotros gobernarnos, por supuesto, de manera pacífica, sin ningún tipo de armamento, porque las armas llegan de fuera, Vicente. Y muchas veces son donadas, entre comillas, pues por grupos de interés, tanto económico como político. Entonces, sí es una situación muy complicada la que se está viviendo allá y me parece que se tienen que generar las condiciones para que quienes están sufriendo más, pues son las familias, los niños, sobre todo los ancianos. Nosotros tuvimos una, ahí, Vicente, ver imágenes, vivir con ellos, la salida de las personas que estaban en situación de desplazamiento forzado. Qué difícil para las personas que ya no pueden caminar, que tienen más de 70 años y que a veces las tienen que llevar a cuestas. Todo ese tipo se vive en la región triqui y prácticamente está fuera de la agenda de los medios de comunicación. Pues ojalá que cuando quiera ganar la ignorancia, en la Ciudad de México, por ejemplo, en donde veo grupos de triquis que cuando no están vendiendo sus artesanías, realizan las manifestaciones alrededor del Palacio Nacional, incluso que nos lleve a informarnos antes de, pues, de escupir una tontería, ¿no? Y, Vicente, y la verdad es que sí, ver, de cualquiera de los grupos, porque habría que señalarte algo, Vicente, los tres grupos tienen sus diferencias. Claro. Pero en los tres grupos, tanto Visor como Multi, hay realmente personas impresionantes, dignas, honestas, triquis, que lo único que quieren es vivir en paz, vivir en dignidad, que se reconozca su cultura y se respete su cultura triqui, se reconozca su propio territorio, los dejen vivir en paz. Hay de las tres organizaciones ya distinto, que son con las dirigencias y que empiezan a ocurrir una serie de problemas. Pero sí me parece que aquellos que se están manifestando, por ejemplo, en Palacio Nacional, y que a veces se manifiestan con una ira, con una intención fuerte, pues también recordemos de la región en la que vienen y lo que están padeciendo. No es lo mismo, a veces se les pide mesura, pero ver estas imágenes, saber que tu hijo ha sido asesinado por una bala perdida, el momento en el que huías, por ejemplo, o que no puede regresar a tu casa donde se quedó tu patrimonio, pues y que te tienes que estar quedando a veces en el Zócalo o a veces en alguna casa que te dan cobijo, pues ver que la desesperación a veces o la esperanza a veces empieza a acabar. Entonces, si es importante, yo no condeno a los triquis o no critico a los triquis de abajo de estas organizaciones, los tres me parece, las tres organizaciones me parece que tienen integrantes honestos, dignos, pero sí, sí, por supuesto que el problema empieza con las dirigencias y creo que aquí el gobierno federal, porque es la cabeza y tiene una legitimidad importante hoy, pues tendría que redoblar esfuerzos para generar las condiciones de paz en esta región. Coincido contigo, querido Sosimo. Tiempo de invitar a la audiencia de Sin Censura, si te parece, admirado Sosimo, para que busque todos los detalles de lo que escribe sobre este conflicto tricky, sobre lo que se venga en la próxima edición de la revista Contralínea y que esté al pendiente de lo que ustedes presentan también en sus esfuerzos en YouTube. Pues muchas gracias, Vicente, agradecemos mucho siempre, pues este espacio, esta, la hospitalidad y nos encuentran en www.contralinia.com.mx, ahí están los detalles de esta investigación y de las demás de las que hemos estado hablando aquí y también nos encuentran en redes sociales como Contralínea en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. A mí me encuentran como arroba Sosimo guión bajo contra en Twitter y como Sosimo Camacho en Facebook. Mi querido Sosimo, buenas noches y nos vemos en la que viene, que puede ser mañana mismo. Pues claro que sí, un gusto, Vicente, estamos aquí con toda alegría. Muchas gracias. El querido Sosimo Camacho, corresponsal de la revista Contralínea, en esta mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV. Y ¿sabe qué? Hoy es un día hasta cierto punto complicado de traslados, de eventos. Así que porque ustedes lo han estado pidiendo, porque muchas personas me han estado pidiendo, aquí va nuevamente esa conversación larga y tendida, el diálogo con Eddie Small, a quien le mando un saludo y a quien le agradecemos su generosidad de haber asistido a nuestros estudios hace unos días. Hablamos de todo, de Beatriz Gutiérrez Müller, del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la oposición, puso en su lugar a Xochitl Galvez, quien lo reta, pero luego se echa para atrás, obviamente de su vida y mucho más. Le pido, por favor, que no se quede con vernos en vivo y en directo y que comparta con familiares, amigos, contactos a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera. Aquí ve nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Sin Censura TV, cuando nos deja transmitir la plataforma. En la X, aunque suene a radio de la capital, ¿no? En la X que antes era Twitter, arroba guión bajo Vicente Serrano. En Instagram y en Threads, búsquenos como arroba sin guión bajo censura guión bajo Vicente guión bajo Serrano y obviamente a través de nuestros tres canales en YouTube, Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Le recuerdo que también tenemos página oficial en Internet. Búsquenos como sincensuratv.com Y esto es para aquellas personas que nos dicen, me está escondiendo YouTube, no los encuentro, no me notifica. Fácil, no batalle. Ahí teclele, www.sincensuratv.com www.sincensuratv.com Muchas gracias por su respaldo. Y le recuerdo que aquí todos somos Sin Censura.